¿Hoy te han pagado en la tienda o no? Y tú, saca lo que hayas ganado. Sí. ¿280 liras? ¿Ahora solo te dan limosnas? Esto no alcanza ni para apagar la luz. Bueno, no estamos tan mal. Marcella trae casi 600 liras a la semana. Con tus 13.000 y lo mío, son 15.400. Menos 4.000 de alquiler, 200 de luz y 80 de gas, nos quedan 11.120. Bien, ya veo que sabes hacer cuentas. Ivano, Marcella quiere decirnos algo importante. Venga, Marcella. Y Julio va a venir a comer con sus padres, para que os conozcáis. Oh, vaya, pues qué sorpresa más agradable. Qué bien, parece que nuestra Marcellina se casa. El amor de su mami. Su cama me la pido yo. Ven aquí, alegría de mi corazón. Cuando te marches, ya no quedarán mujeres de verdad en esta casa. Eh, Marcella, ¿haréis el amor? ¿Y dormirás sin bragas? Dejad de decir tonterías. ¡Escuchadme bien, cabrones! Mi hija se casa con todo un señor, no con un mendigo como vosotros. ¡Sois unos miserables! ¡Todos! Luego quería ir a casa de Marisa para ayudarla a hacer... No vas a ninguna parte. Tráeme la camisa, voy a salir. ¿A dónde vas? No es asunto tuyo. ¡Oh, casi se me olvida con tantas emociones! Ahora veréis lo que he traído. ¡Chocolate americano! ¡Chocolate, qué bueno! ¡Me lo han regalado! ¡Ya tenemos dulces para celebrarlo! ¡Calma, de uno en uno! ¡No se quiero, yo quiero! ¡Se puede repartir! ¿Y dónde has conseguido ese chocolate? En la calle, me lo han dado unos soldados. ¿A quién se lo daban? Pues a todo el mundo, a los que pasaban. Será a las putas que pasaban. A cualquiera que fuera insinuándose por la calle. A esas se lo daban. No era eso, simplemente lo estaban repartiendo. ¡Cierra la boca! Y aún tienes el valor de dárselo a los niños. ¿No tienes vergüenza? ¡Vamos! Ivano. Que sento con te, solo con te, sei tu, dolcissimo amore, soltanto tu, passato a venire, tutto il mio mondo comincia da te, finisce con te, nessuno, ti giuro nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché questo amore si illuminerà di eternità. Sei tu, dolcissimo amore, soltanto tu, passato a venire, tutto il mio mondo comincia da te, finisce con te, nessuno, ti giuro nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché questo amore si illuminerà di eternità. De eternità, de eternità, de eternità, de eternità.